¡Hola a todos queridos lectores! Como bien dije ayer en Twitter, el TalktenTwistDay de hoy iba a ser en vídeo. La verdad es que me apetecía hacerlo así porque, aunque los dos anteriores en principio no lo grabé con la intención de que fueran TalktenTwistDay, me gustó mucho, el hecho de subirlo así por vídeo me pareció bastante más ameno y, no sé, activo. Así que he decidido que habrá unos cuantos que también sean así, aunque de todas maneras seguramente algunos sean por escrito también. Entonces, bueno, el de hoy es el TalktenTwistDay de libros que más me han hecho llorar. Este Talkten se lo vi a Esme en su canal, que os lo dejaré en la cajita de la descripción para que os paséis a verlo porque es maravillosa. Y, bueno, pues la verdad es que este Talkten se ha quedado un top 5. Porque, aunque he llorado con muchos libros, realmente que más me hayan hecho llorar son pocos. No sé si es porque me he vuelto más fría a la hora de leer y ya no... No sé, no me afectan tanto las cosas. Pero es así. Lo malo es que 4 de los 5 libros de los que voy a hablar no los tengo aquí en físico. O bien porque están en Plasencia o bien porque directamente no los tengo en físico, como me pasa con algunos. Pero os iré poniendo por aquí, más o menos, aquí encima, las fotos de las portadas para que los veáis, ¿vale? Entonces, bueno, tengo aquí la lista, como siempre. Y, bueno, el primer libro, obviamente, no podía ser otro que no fuera bajo la misma estrella. Yo creo que este libro abrió la veda. O sea, fue... Cuando lo leí, no había llorado tanto en un libro en toda mi vida. De verdad. Fue exagerado. Y, a ver, el libro me encantó porque es buenísimo. Pero, uff, lo pasé muy, muy mal. Y, bueno, no lo he dicho, pero supongo que todos lo sabéis. Es de John Green, ¿vale? El siguiente libro que voy a decir tampoco podía ser otro que no fuera Harry Potter y La Orden del Fénix. Con este lloré mucho. Por algo que los que hayan leído la saga entera sabrán. No lo voy a decir por si acaso. Pero, bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Y es cierto que con el último libro, creo recordar que también lloré, pero no tanto. O sea, el dolor interno que me dejó a mí este libro de Harry Potter fue algo, no sé, devastador. Y, bueno, obviamente es de J.K. Rowling. Luego quiero decir también After, de Anatoz. El primero de la saga. Yo solamente me he leído el primero y el segundo por ahora. Pero es verdad que en el primero empaticé muchísimo con la protagonista. Y lo que consiguió básicamente es que cuando se desvela el gran final del libro, pues yo me pusiera a llorar como una magdalena. Realmente, o sea, fue horrible. Así que sí, este sería el tercer puesto de este top. El siguiente que voy a decir es si le tengo aquí y es Sin Sajo. Obviamente digo lo mismo que con Harry Potter. Bueno, es de Susan Collins, pero digo lo mismo. Quien se lo haya leído sabe de lo que estoy hablando. Lo sabe. Y yo principalmente es por una cosa en concreto de la que no quiero hablar porque no quiero espoilear a nadie. Pero no... O sea, es que no puedo decir nada. Pero vaya, que sí. Muy mal. O sea, me encantó. Me parece que el final está muy bien llevado. Y de hecho, me parece perfecto. Pero aún así me hizo llorar mucho. Muchísimo, de verdad. Y el último es Mis Whatsapps con mamá, de Alba Gorsini. Que bueno, yo la verdad es que este libro lo leí porque me hizo gracia y llamó mi atención. El hecho de que estuviera escrito por Whatsapps. Al principio me negaba completamente a leerlo, precisamente por esta misma razón. Pero finalmente me animé. Y la verdad es que no parece un libro con el que vayas a llorar. Y yo lloré mogollón. Encima iba en el tren y yo llorando, ¿vale? Y yo diciendo, esto no me puede estar pasando a mí. Dios, Dios, de verdad. Horrible. El libro es buenísimo. O sea, buenísimo. Pero yo lo pasé muy mal. Muy, muy, muy mal. Y bueno, la verdad es que... A ver. Ya os digo, yo he llorado con muchos libros. ¿Vale? Con muchísimos. El problema era que, digamos, que este top tenía que ser de los libros con los que más he llorado. Y realmente, seguramente hay alguno más, aparte de los que ya he dicho. Pero es que no me acuerdo. Y ese es el problema. O sea, ¿seguro que hay más? Sí. ¿Que yo me acuerde? No. Entonces, bueno, he recalcado los cinco con los que estoy segura y recuerdo perfectamente que lloré mucho. Y bueno, para terminar me encantaría saber cuáles son los libros, en general, no voy a decir un número, que más os hayan hecho llorar a vosotros. Pero mucho. O sea, no me vale que hayáis llorado un poquito, ¿vale? Mucho. Me gustaría muchísimo saberlo. Así que ya sabéis, dejádmelo en los comentarios, que yo estaré encantada de leerlos como siempre y de contestarlos. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!